Así es, Nicolás. Regresamos aquí a Salón Dorado de Palacio de Gobierno. Vemos a los ministros de Estado que ya se encuentran ubicados en la parte superior, lugar donde estará juramentando en breve Eda Rivas como nueva ministra de Relaciones Exteriores. Apreciamos al gabinete en pleno, encabezado por Juan Jiménez Mayor. En medio de la atenta mirada de diversos invitados, personalidades políticas que se hacen presentes a esta hora de la tarde en Palacio de Gobierno. Recordemos un poco esta noticia que se dio a conocer durante las primeras horas del día, la renuncia de Rafael Roncagliola al Ministerio de Relaciones Exteriores. Y a esta hora ya se confirma que Eda Rivas lo sucederá en el cargo. Tenemos también ya en imágenes al Presidente de la República, Ollanta Humala, quien encabezará esta ceremonia de juramento. Señoras y señores, muy buenas tardes. Se da inicio a la ceremonia de juramentación de los ministros de Estado en los despachos de Relaciones Exteriores y Justicia y Derechos Humanos. A continuación, se dará lectura de las resoluciones supremas 153-2013-PCM y 154-2013-PCM, con las que se acepta la renuncia de los ministros de Estado en los despachos de Relaciones Exteriores y Justicia y Derechos Humanos. Y se les da las gracias por los importantes servicios prestados. Resolución Suprema, número 153-2013-PCM, Lima, 15 de mayo de 2013. Vista la renuncia que, al cargo de Ministro de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores, formula el señor Fortunato Rafael Roncagliola Orbegoso. Y estando a lo acordado, se resuelve. Aceptar la renuncia que, al cargo de Ministro de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores, formula el señor Fortunato Rafael Roncagliola Orbegoso, dándosele las gracias por los importantes servicios prestados a la Nación. Regístrese, comuníquese y publiquese. Resolución Suprema, número 154-2013-PCM, Lima, 15 de mayo de 2013. Vista la renuncia que, al cargo de Ministro de Estado en el despacho de Justicia y Derechos Humanos, formula la señora Eda Adriana Rivas Franchini. Y estando al acordado, se resuelve. Aceptar la renuncia que, al cargo de Ministro de Estado en el despacho de Justicia y Derechos Humanos, formula la señora Eda Adriana Rivas Franchini, dándosele las gracias por los importantes servicios prestados a la Nación. Regístrese, comuníquese y publiquese. Firma, Ollanta Omalatazo, Presidente de la República. Rúbrica, Juan Jiménez Mayor, Presidente del Consejo de Ministros. Seguidamente, se procederá a la lectura de la resolución suprema con la que se nombra Ministra de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores a la señora Eda Adriana Rivas Franchini, luego de lo cual el señor Presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo. Resolución Suprema, número 155, guión 2013, guión PCM. Lima, 15 de mayo de 2013, 0515. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando al acordado, se resuelve nombrar Ministra de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores a la señora Eda Adriana Rivas Franchini. Regístrese, comuníquese y publiquese. Firma, Ollanta Omalatazo, Presidente de la República. Rúbrica, Juan Jiménez Mayor, Presidente del Consejo de Ministros. Señora Eda Adriana Rivas Franchini, ¿Juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministra de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores que os confío? Sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios os premie, si no, que Él y la Patria os lo demanden. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 A continuación, se procederá a la lectura de la resolución suprema con la que se nombra al Ministro de Justicia y Derechos Humanos al señor Daniel Augusto Figalo Riva de Neira, luego de lo cual el señor Presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo. Resolución Suprema número 156-2013-PCM Lima, 15 de mayo de 2013 Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando al acordado, se resuelve nombrar Ministro de Estado en el despacho de Justicia y Derechos Humanos al señor Daniel Augusto Figalo Riva de Neira. Regístrese, comuníquese y publiquese. Firma Ollanta Humala Tazo, Presidente de la República, rúbrica Juan Jiménez Mayor, Presidente del Consejo de Ministros. Señor, Daniel Augusto Figalo Riva de Neira, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el despacho de Justicia y Derechos Humanos que os confío. Sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios os premie y si no, que él y la patria os lo demanden. Aplausos. 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 Bien, Nicolás, ha culminado entonces la ceremonia de juramentación tanto de Daniel Figalo Riva de Neira como nuevo titular del Ministerio de Justicia así como de Eda Rivas Franchini como nueva Ministra de Relaciones Exteriores. Lo que procede a continuación es la foto con el gabinete en pleno. Se recibe también entre aplausos al saliente Canciller de la República Rafael Roncagliolo. Se suma a la foto de honor el saliente Ministro de Relaciones Exteriores Rafael Roncagliolo. quien es aplaudido por las autoridades y personalidades que se reúnen a esta hora de la tarde en el Salón Dorado de Palacio de Gobierno. de alguna forma este aplauso es un reconocimiento por las labores ejercidas. han sido breves palabras del presidente Ollanta Humala en reconocimiento a la labor de Rafael Roncagliolo quien hoy abandona el Ministerio de Relaciones Exteriores alegando motivos de Salud. Invitamos a subir a los familiares y amigos a presentar su saludo de estilo. Continúa entonces la ceremonia ya lo hemos escuchado lo que viene a continuación es el saludo de estilo de parte de los familiares y principales allegados a estos dos nuevos ministros de Estado. Se recompone entonces el gabinete ministerial al frente de la cartera de justicia a partir de hoy queda Daniel Figalo Rivadeneira abogado de profesión egresado en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de San Martín de Porres licenciado también en Ciencias Humanas en la Universidad Católica y al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores Eda Rivas Franchini abogada también de profesión con amplia experiencia en la función pública sobre todo vinculada a temas de derecho público y administrativo vamos a continuar con esta ceremonia vemos imágenes el saludo que viene de parte de otros integrantes del gabinete ministerial quienes saludan a los flamantes nuevos ministros tanto de justicia como de relaciones exteriores importantes labores las que tendrán que desarrollar a partir de la fecha en ambos ministerios esta ceremonia de reconocimiento continúa aquí en el Salón Dorado de Palacio de Gobierno una decisión y unos cambios que se asumen a partir de la renuncia de Rafael Roncagliolo en su función de ministro de relaciones exteriores temas pendientes en ambos ministerios que tanto Daniel Figalo como Eda Rivas tendrán que asumir mientras se procede con el saludo respectivo hay que recordar algunos aspectos importantes de los nuevos ministros de Estado lo estábamos mencionando por ejemplo Eda Rivas tiene experiencia en el ejercicio profesional como abogada en función pública y también en el sector privado en el sector público se destacan sus labores vinculadas a temas de derecho público y administrativo particularmente en áreas de concesiones y regulación en el sector de infraestructura así como en áreas de gestión pública competitividad modernización del Estado de centralización y justicia en el sector privado también ha desempeñado labores de asesoría en diversas áreas especialmente vinculadas al sector empresarial nicolás vamos a recoger entonces algunas impresiones de esta recomposición del gabinete ministerial de la nueva toma de mando en los sectores de justicia y relaciones exteriores vamos a conversar en primer término con el congresista Jaime Delgado congresista de la república y vocero también de Gana Perú cómo asumir estos nuevos cambios en la cartera de justicia y ahora relaciones exteriores bueno en primer lugar saludar a Rafael Rocacliolo ha cumplido una labor extraordinaria el temple la serenidad la mesura y el profesionalismo yo creo que ha merecido el aplauso de todos los peruanos y bueno lamentamos que por un tema personal y de salud se aleje del ministerio y saludamos por cierto la designación de la ministra de la Rivas en la cartera de relaciones exteriores y de Daniel Figalo como ministro de justicia y lo van a hacer muy bien porque han demostrado ya en sus propias carteras digamos la forma como se han desenvuelto importantes labores a nivel nacional e internacional por parte del saliente canciller Rafael Roncagliolo sobre todo ahora que estamos muy próximos al fallo de la Haya bueno si efectivamente es un momento difícil pero sin embargo el trabajo que ha desarrollado cancillería ya desde hace bastante tiempo en realidad ahora solo estamos en el compás de espera para la decisión de la corte internacional de la Haya que esperamos sea favorable de todas maneras el compromiso de Perú y de Chile de respetar el fallo cualquiera sea y nosotros lo vamos a cumplir y esperamos que Chile también y en ese sentido esperamos mantener unas magníficas relaciones con Chile independientemente del resultado porque creo que son dos países hermanos que tienen relaciones comerciales muy intensas y que necesitamos hacer crecer la región de manera conjunta muchísimas gracias entonces al congresista Jaime Delgado vamos a seguir recogiendo algunas impresiones Nicolás estamos ya acompañados por la congresista Ana María Solórzano muy buenas tardes gracias por atendernos los servicios prestados por el ahora saliente canciller de la República Rafael Roncagliolo y ahora Eda Rivas cómo debemos asumirlos y cuál sería el compromiso que en todo caso deberían garantizar así es muy contento con la decisión acertada del presidente de la República siempre en aras a priorizar el desarrollo del Perú el desarrollo del país agradecer obviamente todo el servicio prestado de nuestro canciller Roncagliolo creo que hay que priorizar los temas de salud eso es muy importante esperemos y tenemos fe en Dios de su pronta mejoría agradecerle todo el trabajo que ha venido haciendo en aras a la imagen de nuestro Perú creo que le ha hecho un trabajo extraordinario y continuará así también con el trabajo de la ministra de Eda Rivas a quien felicitamos por ser mujer ella ha tenido también un buen desempeño en el Ministerio de Justicia y también su viceministro ahora ya ministro de Justicia Daniel Figalo conocemos de la trayectoria también de Daniel Figalo en el sector de Justicia la participación activa que ha tenido constante con la ministra de Arribas y creo que es muy buena decisión acertar al presidente de la República como vuelvo a decir creo que el tema de la salud es prioritario así que esperamos la pronta recuperación de nuestro canciller nuestro descanciller Roncayoli muchísimas gracias a la congresista de la República Ana María Solor Sano Nicolás vamos a seguir recogiendo algunas impresiones estamos también ya con la congresista Nathalie Condor y recordemos que ella es presidenta del grupo de trabajo encargado de hacer el seguimiento a la demanda presentada por el Perú ante la Haya congresista gracias por atendernos cómo entonces va a continuar el trabajo ahora de la ministra Eda Rivas en el sector de relaciones exteriores primero hay que aclarar que el tema de la Haya no se afecta para nada con el cambio ministerial no se afecta para nada el proceso continúa los jueces de la corte ya sí continúan elaborando su proyecto de resolución o de sentencia y este este hecho no afecta para nada hay que evitar ese tipo de especulaciones y lo que sí hay que también reconocer la destacada labor de nuestro ex ministro de relaciones exteriores Rafael Roncagliolo es una destacada labor en las cuales hemos visto cómo ha acompañado desde que inició nuestro mandatario su el cargo que hoy ostenta como presidente de la república lo ha acompañado muy bien porque se ha pasado por momentos cruciales y todos los peruanos hemos sido testigos por ejemplo surgió un tema crucial con el tema de las minas en la frontera entre Perú y Chile el canciller a través de con el manejo que tenía en el ministerio se ha encargado a través de una ONG noruega de hacer un desminado conjunto esta tarea ya se culminó y el desminado en nuestra zona o en nuestro país ya se ha culminado y se ha quitado el cerco de maya que existía por otro lado también no olvidemos los gabinetes ministeriales conjuntos entre Perú y Ecuador y que importante ha sido fortalecer estas relaciones bilaterales y el último encuentro del 2 más 2 y que ha sido importante sacar a luz este pronunciamiento donde nuevamente dos representantes de ministerios ya dos cuatro ministros de ambos países destacan y asumen el compromiso del acatamiento del fallo esto es importantísimo de forma que esos trabajos entonces van a continuar va a continuar va a continuar y va a continuar esta coordinación entre el legislativo y el ejecutivo sobre todo en este tema del seguimiento al proceso y luego la implementación para el acatamiento de los resultados de la sentencia que dé la corte en todo caso importante que usted nos aclare ese tema porque de todas maneras se tejen algunos prejuicios ante estos cambios pero usted nos garantiza que esa resolución o fallo no va a variar independientemente de quien esté al frente de este ministerio así es los jueces de la corte no se dejan llevar por los sucesos internos de los países involucrados el proceso continúa tal conforme ya se han dado los alegatos orales son los jueces los que toman la independencia del caso y con el profesionalismo de los jueces de la corte que toman muy en serio ese trabajo de la corte y que no influencia para nada los sucesos internos en nuestro país tampoco en relaciones diplomáticas tampoco en relaciones diplomáticas y con otros países hay que dejar en claro y sobre todo zanjar que pueden surgir algunas especulaciones que hay que dejarlas de lado el tema de la Haya no se relaciona con el cambio en este ministerio muy bien muchísimas gracias ahora como destacar entonces el trabajo muy bien como bien lo ha dicho la congresista Natalie Condori ella es presidenta del grupo de trabajo de seguimiento de la demanda presentada por el Perú ante la Haya ha señalado que no se va a ver afectado el fallo que en los próximos meses la Haya estará emitiendo esa resolución por el caso de la demanda entre Perú y Chile vamos entonces a nosotros regresar posiblemente más adelante ha culminado ya esta ceremonia Nicolás aquí en el Salón Dorado de Palacio de Gobierno es todo en cuanto tenemos que informarte a esta hora de la tarde que no se va a ver Gracias.